sugerencias si a sus órdenes este si usted considera de que puede hacerlo hágalo yo soy partidario si tienes ingresos y pudieras ahorrar es una sugerencia no en este momento no sería descabellado en comprar un poco de dólares y te refugias en el dólar una de las consecuencias de tener inflaciones es que nuestra moneda se debilita y te refugias en moneda sólida o fuerte no es el que puede dos no endeudarse todavía espérese un rato no se endeudan tres darle prioridad a temas de alimentos no este pero hacerlos en casa correcto y cuatro bueno tratar de no disiparse en gastos que no son importantes no lo que llaman bienes suntuarios que digamos frenate un poco no y bueno no descuidarse tampoco de la salud no es es importante porque no tenemos un buen sistema de salud entonces uno debe caer en sistemas privados y hoy día son caros muy caros muchas excusas